Yo, bienvenidos a otro episodio de Podcast para Productores, espero que todos se encuentren bien, ya tú sabes, aquí te habla Drama Belly, como siempre, aquí me acompañan mis co-hosts, Nailu y Lexico, dime lo que es lo que es. Hey, gorillo, muy bien, otro día más aquí en Yo Soy Productor, hermano. Saludos al auspiciador del podcast, a Baby Audio. Baby Audio tiene unos plugins económicos para productores y también para ingenieros de sonido. Si necesitas plugins económicos tales como compresores, reverb, entre otros, para darle otro sazón a la mezcla de tus beats, no dudes visitar a la página de Baby Audio. El enlace estará en la descripción del video. Ya sabes, no se lo pueden perder. Si estás viendo este podcast y aún no estás suscrito, suscríbete, comenta y danos like. Si puedes, comparte el video. También lo puedes escuchar en formato de audio en todas las plataformas digitales, Spotify, Anchor, entre otros. Eso vamos al tema de hoy. Hoy vamos a estar dando algunos consejos para que el productor pueda mejorar la calidad de sus beats, de cómo puede mejorar esa mezcla. Y los truquitos que la gente busca, que no todo el mundo quiere dar, aquí los vas a tener, así es que esté pendiente. Yo lo primero, yo lo primero que les puedo decir es estudiar la mezcla de otros productores, estudiar el trabajo final de una canción que te guste. ¿Qué tú crees, Nailo? Bueno, eso es lo que yo hacía antes. Realmente escuchar música, yo lo que hacía realmente era copiar. Que eso es un buen inicio también, tratar de copiar los ritmos y llevarlo a, literalmente, llevarlo al punto que se escuche casi idéntico en cuestión de sonido y de ecualización. ¿Tú me entiendes? El proyecto final también, que tenga la misma claridad de lo que es la producción de algún otro artista. Que eso también puede tomarlo como referencia. Una buena referencia, es correcto. Ahora mismo, bueno, gracias a la tecnología, tienes Spotify, Apple Music, Shazam, YouTube, Pandora, YouTube. ¿Tú me entiendes? Pero para mí en las plataformas digitales, porque yo creo que YouTube comprime mucho el sonido que va a tener esa... Sí, pero lo pensaba como que puedes aprender como tutoriales. Ah, bueno, con tutoriales sí, exacto. Pero yo creo que en las plataformas digitales, puedes escuchar mejor esa mezcla más clara. Sí, Spotify, bueno. Sí, sí. Spotify es bastante... Sí, escucha bastante bien. Pues lo primero, pues exactamente, estudia la mezcla de otros productores. Escucha ese trabajo final de la canción y puedes venir, imitar o emular ese trabajo. Exacto. Si estás trabajando, pues ya estás produciendo, trabaja bien el sonido que escogiste. ¿Entiendes? No coges el primer sonidito y lo dejaste ahí y ya no lo trabajé, no le ecualicé, no le metí efecto, no lo trabajé. Trabaja el sonido. Exacto. Y trabajarlo como tal se refiere a llevar el sonido a ese lugar donde tú quieres que se escuche, tú quieres que se escuche más brillante, tú quieres que se escuche más comprimido. Que se tome su tiempo y haga sound design. Exacto. Esos pluginsitos que te hacen el truquito y juegas con el sonido. Sí, y otro consejo también es... Buscar sonidos que no choquen. Exacto. Otro problema es que utilizan, rápidamente lo meten en el mismo plugin, que a veces los mismos plugins ya tienen reverb, su propio reverb y delay y toda esa mierda. O sea, traten de eliminárselo y ustedes mismos trabajar igual y ponerle el delay que ustedes quieren con el reverb que ustedes quieren, ¿sabes? No cojan directamente lo que encuentren, la melodía que encuentren y la asumen. Porque a veces muchos plugins, los sonidos no se escuchan muy bien, que digamos. O sea, uno tiene que trabajar todos los sonidos, bregarle líquido, ¿sabes? Bregarle todo eso. Quitarle todas esas frecuencias que no va a utilizar. Hay un montón de cosas que implican en lo que es un buen sonido, que como que implican a que ese sonido llegue a su mejor estado que puede estar. Sí, sí, a su máxima. Pero tú tienes que trabajar. Esos plugins ya tienen un preset ya de fábrica que ya, ¿sabes? Entiendes, ellos vinieron y lo trabajaron y hicieron ese preset para ese sonido. Que se escuche de... Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes cambiar como dice Nailu. Cámbiale, quitar el... Original. Quitar el delay. Modifícalo. Todo, modifícalo. Lo suyo. Exacto. Eso es importante porque también eso te vuelve... Se vuelve tu sonido. En vez de un sonido que ya existía, ahí es tu sonido. Y eso puede crear tu identidad dentro de lo que es la producción musical. Que la gente pueda reconocer, ah, no, este sonido es de este tipo. Porque él es el que trabaja así. Es como suponiendo, en la música que es más electrónica, pero Skrillex. No sé si ustedes saben de ese estilo de música, pero yo escucho todo estilo de música. Y Skrillex, lo que se identifica mucho con el chop-up de las voces y con los sonidos que él crea, que también le crea chop-up dentro de los efectos distorsionados que él crea. Que se escucha bien interesante y tú rápido que escuchas una pista de él, sabes que es de él. O sea, Demas, tú también escuchas una pista de él, también sabes que es de él. Timberland, tú sabes cuando él hace una pista, tú sabes que es de él. Timberland, sí. Buscar sonidos que no choquen, siempre hay que buscar sonidos que se complementen entre ellos. ¿Me entiendes? Y otra regla, Drama, yo te pediría un ejemplo de sonidos que choquen para que la gente entienda. Es que como tuvimos la semana pasada, igual que pasada, no, 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 hay sonidos que chocan, tú me entiendes. Hasta las mismas melodías que tú cojas, puede venir un sonidito chillo a otra. Exacto, que distorsione con el otro, que no van juntos, eso es más que tú escuchas y tú sabes que no van juntos. O el mismo timbre, que tengan la misma tonalidad. Entonces, en vez de crear una armonía, que armonía son varias teclas, o sea, distorsionan esa armonía al tener el mismo pitch, crean unos volúmenes y eso distorsiona y eso hay que tratar de evitarlo. Y se pierde. Y se pierde la calidad del sonido, exacto. Otro problema es los 808, que son casi un kick a veces, que hay unos 808 que tienen como un kick, mezclado con un kick, estás compitiendo dos kicks y dos sonidos muy parecidos. Los cuales, tú me entiendes, chocan y después no se escuchan. Sí, exacto. Eso es otro ejemplo. No, porque si tú buscas un kick que tenga bajo y busca un airway que es un bajo. Y ya tienes bajo dos veces. Ya, ahí está, como que... Ya está. Son cosas que son sencillas, pero que te van a ayudar un montón a tu producción, porque es que se basa todo en el sonido y cositas que se escuche mal es un sonido que hay que perfeccionar. Siempre hay que darle espacio entre las melodías y las baterías. Hay que mezclar bien el beat para cuando el artista grabe tu beat, no se pierda, ¿entiendes? Si tienes todos esos sonidos esgalillados, todos chocando y no va a haber espacio para que esa voz sobresalga en ese beat, ¿entiendes? Que se va a escuchar una mogolla. Sí, que ya todo el espacio que había para sonido se ocupó con la pista. Sí, sí, sí. A eso pasa mucho en muchos productores nuevos que le meten muchos sonidos. Bueno, yo estaba viendo varios videos en YouTube explicando eso mismo y también siempre lo he hecho. Yo me he dado cuenta con el tiempo. Tratar de, cuando tú haces una composición musical, utiliza el mismo concepto como si fuese una banda. Exacto. Una banda tiene bajo, una guitarra principal, guitarras secundarias y la batería y el cantante. Son cinco nada más. Te fuiste de eso, estás llenando mucho instrumento, es demasiado de instrumento. Oye, eso es una buena analogía que tú acabas de tirar, hermano. De verdad. Una banda. Sí. Eso es lo que necesita, ya está, porque ahí sobresale el artista. Acuérdate, el artista es un instrumento. Sí, sí. Sí, la voz. Bien importante. Eso lo dijimos también en el podcast anterior. Entonces, tú coges y le metes ocho sonidos, diez sonidos y todo a la misma vez. Entonces, cuando la voz, que es un instrumento, se escucha atrás. Tiene una mezcucha. Sí. Se escucha, no se escucha, ¿sabes? No sobresale, se pierde. Bueno, pero qué bueno que diste eso, porque hasta, como les digo a la gente que no escucha, hasta yo mismo aprendo de las cosas que dicen mis compañeros, porque es que, este, si te vas, si te pones a pensar, hay mucha gente que no sabe por dónde comenzar. Hay veces que tú vienes, haces una mezcla tan exagerada, tan buena, que no necesita máster ni nada. Eso tiene mucha razón. Ya está tan bien ecualizada, tan bien comprimida. La descabrona, descabrona. Le metes un máster y daña todo el trabajo que hiciste, tienes razón. Y eso ha pasado un par de veces. ¿Verdad? A veces uno piensa que mientras más, más cosas, se escucha mejor. Ahora, yo estoy pensando, de un cierto tiempo pienso a lo opuesto. Mientras menos, es más. Claro. A veces. Porque tienes más en los más ácidos. Si tienes menos sonido. Exacto. Tienes más en los más ácidos para jugar. Para que ese sonido navegue. ¿Entiendes? Y depende del artista también. Si al artista le gusta hacer melodías bien brutales, si hace melodías, varias voces, melodías en octavas, como él quiera trabajarlo. Exacto. Pues necesita espacio para que esa voz sobresalga. ¿Tú me entiendes? Y para que ocupe ese espacio y llame mucho la atención. ¿No? Y si estás haciendo una pista para un cantante en específico. También. ¿Sabes? Y al cantante le gusta hacer mucho solo con su voz porque el hombre tiene o la mujer tiene una voz increíble. Pues hay que hacerle sus espacios, sus solos, jugar con su, jugar con el sonido. ¿Me entiendes? Y ahí entonces tú no estás acaparando tanto la pista y le estás dando espacio para que el cantante tenga su lugar para manifestarse. Yo le puedo dar un tip a los productores que usan. Hagas el lápice que estas cosas no pasan dos veces. Que no tienen el conocimiento, que no tengan el acceso a un proyecto de un productor y ver el trabajo final de la mezcla, los efectos que usaron, compresores. Si tú usas FL Studio, el FL Studio te trae un template que ellos mismos hicieron. Cuando tú compras el FL Studio, ellos te regalan unos templates de ImageLine. Ahí tú puedes ver el proyecto, estudiar los efectos, los plugins que utilizaron en el Master Track, la mezcla. Si vas a trabajar voces, porque también ellos tienen una voz ahí principal, una canción. Ah, sí, que el primero te trae un tema completo. Exacto, te trae un tema completo. Exacto, te trae varios. Puedes ir al Mixer y ver los plugins que ellos utilizaron, los efectos. Puedes grabar los presets que ellos usaron, del Delay, el Reverb, el EQ que usaron. Y usarlos en tus proyectos y experimentar con eso. Al igual con las melodías del track que ellos, del beat que utilizaron, tú me entiendes. Puedes usar esa herramienta y verificar todo. Sí. Y ya. Y ahí te enseña también cómo hacer todo, cómo ellos trabajan los puentes, la organización de los temas. Exacto. Para que el artista entre y toda la cuestión. Ahí está todo, todo. Y más profesional que eso no lo vas a conseguir. Ahí están los drops que ellos hacen, los cortes, los efectos a las voces, las transiciones, los volúmenes, los volúmenes, todo. Exacto. Si usas FLE Studio, dale, y estás bien rookie en la zona de mezclar y cómo trabajan los sonidos. Analiza. Ese proyecto. Analiza. Estudia. Estudia ese proyecto. Exacto. Para eso ellos lo hicieron, ¿entiendes? Exacto. Para que veas cómo se maneja el plugin y los efectos que tú puedes hacer. Una guía. Eso es una guía. Exacto. Y sí, que... Y otro truquito así que yo he tirado varios videos de esto mismo, de lo que es la ecualización, que la gente no se da cuenta. Mucha gente no se da cuenta que la ecualización es bien esencial dentro de lo que es la mezcla y la mezcla final. A ver si tú ecualizas bien un proyecto de la manera correcta, el trabajo final, la calidad va a estar tan brutal que lo que estaba hablando drama ahorita, que puede ser que tú no necesites masterizarlo. Porque lo llevas hasta el punto que los sonidos se escuchan tan y tan bien y tan claros que no necesitas trabajar en master. ¿Me entiendes? Si no, subirle un poquito el volumen al final del trabajo, comprimirlo bien poco, dependiendo de cómo te guste la compresión. Yo soy bien en contra de la compresión. Yo le meto bien poquito de compresión. A mí no me gusta trabajar la compresión. Es mi gusto personal. Eso es mi gusto personal, que cada cuerpo trabaja como quiera, pero ¿me entiendes? Si tú llegas a trabajar... Y no hay ninguna regla, ¿entienden? En esto de la música no hay regla. Eso es lo bonito de la música. A lo mejor yo puedo hacer una mezcla a los flow míos y tú dices, diantres, qué loco, pero me funciona para mí y llego al resultado. Nivelando bien los sonidos... Los volúmenes. Los volúmenes. Eso es un buen tipo que estoy diciendo. Poden hacer un trabajo excelente en esa mezcla. Exacto. Un comentario que le voy a dejar saber, que un muchacho me escribió en Instagram, que él me estaba preguntando de esos mismos de los volúmenes. Él no me entendió muy bien, pero yo le expliqué de nuevo en un mensaje de voz, que a veces los volúmenes dentro de los plugins directamente están escocotados. Dentro del plugin, no en el mixer, en el plugin. Y tienen que estar pendiente de eso también, porque eso te puede dañar la mezcla. Tú puedes estar en el mixer. Ah, pero esto está bien bajito. Pero ¿por qué suena tan raro y tan escocotado? Y hay sonidos también que están bien bajitos. También. Y tienes que subirlo en el master del plugin o bajarlo. Exacto. Que tienen que estar pendiente de eso también. Pendiente de los plugins, del volumen dentro del plugin. Y si hacen cualquier cosa dentro del plugin, que le suban el volumen y les cocoten. Verifiquen eso para el master del plugin. Trabaja primero allí, bajar el volumen y después trabajar con el mixer. ¿Me entiendes? Para que no se te escocote, porque se escucha. Si está explotado en el plugin, cuando lo pasen en el master, por más bajito que lo vea, está reventado el sonido. Y para la gente que no entienda. Y no hay forma de arreglar eso. Para la gente que no entienda el lenguaje escocotado, lo decimos ahí, cuando le estás metiendo ahí a todo el switch. Está bien fuerte, está fuerte el sonido, está muy alto. Sobrepasando este cero. Está clipeando. Está clipeando, exacto. Es como clipear. Una vez que clipea el sonido, ya la integridad como tal y la calidad del sonido se fue a la mierda. En el primero, brega con los volúmenes. Que los volúmenes estén a un nivel que tú veas que la señal... Esa es la mezcla. La mezcla es parte de la mezcla. Y para que tú veas que la señal, que tú veas la señal bonita en el programa, ahí tienes una buena referencia. Tienes el mixer completo, ahí, empiezas a bajar y subir, ok, pan, graduando los volúmenes. Y a la vez que tú ya lo tienes graduado, después de eso, te dejas llevar por tu oído, que ahí es donde tú perfeccionas. Y otro truquito. Ajá, terminales. Y ahí es donde tú empiezas a entrenar tu oído, ¿me entiende? Empiezas a encontrar lo que le dicen los defectos de la música, que mucha gente te dice, ya yo puedo ver la música. Y tú dices, ¿cómo que yo la puedo ver? Es que ya tú tienes tu oído tan y tan y tan entrenado que tú escuchas en donde hay más bajo, donde hay menos bajo, en donde hay más brillantez, donde hay menos brillantez, donde hay más compresión, donde hay menos compresión y ahí es donde tú puedes notar y ajustar el problema. Exacto. Que cuando trabajen también, el producto final que yo he visto y conozco muchos productores que cuando empiezan, le meten todo el volumen a las bocinas. Eso es un error. Yo lo hacía. Tú nunca trabajas la mezcla. Y lo ajusté hace poco gracias a drama. Nunca trabajes la mezcla con mucho volumen. Eso yo lo hacía antes. Antes yo lo hacía así. Yo también, yo también. Yo también. Hay que poner la bocina a mitad. No, tú tienes que bajarlo. Yo hago las pistas tan y tan bajito que ni se escuchan. Que yo escucho nada más el... Y ahí yo sé el volumen real de cada sonido. Ok. ¿Me entiendes? Las baterías tienen que escucharse número uno. Esa es mi técnica. Las baterías. El bajo. Las melodías. La voz tiene que estar más o menos ahí entre la batería. Sí. Y ya. Pero lo hago tan bajito que literalmente escucho a perfección eso mismo. Y después en headphone. Después tú lo subes el volumen, pero nunca lo subo lo máximo. Nunca yo subo las bocinas mías. Es cocotá. Tú tienes una cadena de truquitos chéveres. Es diferente a la mía también, pero sabes que estoy aprendiendo yo también para que la gente entienda. Y eso yo lo aprendí con productores, sabes, de alta calidad. A veces los volúmenes. Estamos dando estos tips porque sabemos que hay muchos productores nuevos que desconocen que es la mezcla. ¿Entiendes? Y no hay mucha gente que está para ayudarle. Eso es la verdad. Me gustan esos volúmenes en él. Asignen primero. Si tienes 10 sonidos, vamos a ponerle. Ahí están melodías y baterías. Esos 10 sonidos los envías al master track, al mixer. Y empiezas a ajustarlos. Si necesitas ecualización, pues le das ecualización. Si necesitas un poco de P para el bajo, pues se la das un poquito. ¿Entiendes? Y empiezas a ajustar esos sonidos que no choquen uno con otro. Hay otro truquito también que le puedo zumbar ahí, que también lo posteé en Instagram. Cuando trabajan, esta es mi forma de trabajar y a mí me funciona perfecto. Cuando yo trabajo todos los sonidos, ninguno de mis sonidos sobrepasa negativo 8 decibeles. Eso yo lo escucho mucho de ti y todavía quiero entenderlo. Ok. No sobrepaso los negativos 8 decibeles. ¿Para qué? Para que así ninguno de mis sonidos nunca clipee. Porque de la manera que yo trabajo... Un sonido es tan negativo 8. Cuando tú comienzas, todos están negativo 8. Baja el master a negativo 8. ¿A el master tú no bajas todos los canales a negativo 8? Todos los canales los bajos a negativo 8. Ah, todos los canales. Sí, todos los canales. A negativo 8 no es que lleguen a negativo 8. Que los kicks no sobrepasan a negativo 8. Ya las melodías están mucho más bajas. Las melodías están sumamente bajas. Que ese llegó negativo 16, negativo... El bajo está negativo 12. Ok. O sea que están bien bajitos todos mis sonidos. Todo. Y en el master track, que es el principal que escucha todos los del mixer track, está aproximadamente negativo 6. Nunca sobrepasa negativo 6. Entonces ese también lo baja negativo 6, el master track. Exacto. Entonces lo mantengo siempre... Es que de por sí, todos los sonidos en conglomeración no sobrepasan. Llegan hasta ahí. Como todos los demás los tengo en negativo 8, cuando se juntan... Porque recuerda que mientras más sonido tú juntas, pues más va a subir el volumen del master. Exacto. El master mío nunca clipea. Pero me gusta tenerlo así porque así tiene mucho dynamic range. Dynamic range. Que tiene mucha dinámica. Entonces cuando yo le subo los volúmenes, cuando estoy haciendo la premasterización, que es como que meterle más sazón a los volúmenes, los subo, los subo, los subo, los subo, hasta que lleguen, que no clipeen. Nunca van a clipear. Entonces que lleguen al negativo, no sobrepasan nunca negativo 0 decibeles. Pero la calidad de sonido y el dynamic range... Nunca pasan de negativo 0. Bueno, negativo de 0, no. De 0. No, de 0. Nunca. Es que de por sí ya mi mezcla final, normalmente mis mezclas finales no sobrepasan negativo 6. Ok. Entonces yo la subo. Ya todo lo ecualizo, lo trabajo todo a ese nivel. Y después yo lo que hago en el master's y le trabajo allí lo que es la compresión, y lo subo el volumen y ahí es que llegó. Y lo bueno de eso es que mi son... Ese es el sazón que a ti te funciona, ¿entiendes? Exacto. Vamos a ver que cojan ese consejo y que lo intenten a ver si el productor haciendo... El protocolo tuyo, a ver si le funciona. A toda esa gente que tiene los volúmenes altos, si hacen el protocolo de Nailu, puede que te funcione tu... Yo el master no lo dejo así, normal, pero los demás pues los voy a ir nivelando. Eso sí. Pero voy a intentarlo también así, como haces tú. Bájale el master y a ver cuán espacio. El master yo no le bajo el volumen. ¿El master no? Que el master... No, es que nunca llega. El master nunca sobrepasa. ¿Entiendes? El master lo deja en normal. Y lo deja en cero, pero no. La señal nunca le pasa de cero. No. No llega la señal de todo. Nunca le pasa de seis. De seis. Nunca me pasa de seis. Entonces tengo ahí un headroom bastante grande. No, y cuando tú la subes a las plataformas se escuchan bien, ¿me entiendes? Que por eso me impresiona. Sí, por eso es lo que sucede. Porque mi mezcla, yo estaba estudiando lo que está pasando con las plataformas. Aunque me estoy yendo un poquito fuera del tema, vamos a hablar rápido. En las plataformas hoy en día... Pues ya saben, si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Pueden escribirle a Nailo, al Éxito y a mí en los comentarios. Vamos a estar pendientes. Quiero saber también qué otros tips ustedes utilizan para la mezcla. Exacto, que ya vemos que como dice Drama, no hay reglas. Exacto, ni reglas, es cómo tú trabajas, ¿entiendes? Cómo tú trabajas. Qué te funciona a ti a la hora de mezclar ese ritmo. Exacto. Porque si vienes ahora mismo, disculpa que te interrumpa, Drama. Drama tiene una manera de llegar al sonido, pan, y llega a su sonido. Nailo tiene su sonido y llega a su sonido. Yo tengo mi sonido y llegamos por lo menos a lo que queremos. Que todo el mundo tiene algo diferente, pero la cuestión es llegar a lo que estás buscando. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, comenta, danos like y comparte el video. Mis redes sociales son DramaBellyBeats. Me puedes conseguir como DramaBellyBeats en todas mis redes sociales. Y mi nombre es Nailo. Me pueden conseguir como Nailo underscore music en Instagram. Y Nailo Music en Facebook y en YouTube. Y mi nombre es Léxico. Ahí me puedes conseguir en todas las plataformas. Facebook, Instagram y YouTube como Léxico PR. Y esto fue otro episodio con Yo Soy Productor. Le agradecemos por todo. Espero que tengan buen día. Y antes de irnos, la competencia va la semana que viene. So estén pendientes. La competencia va la semana que viene. Y nos lo dejes para lo último. Que ya sabes que esto tiene tiempo límite. No te quedes afuera. Es tu oportunidad. Métete al gym ahora. Prepárense. Entrena. Nos vemos en el próximo episodio de Epoca para Productores. Yeah.